Pues buenas tardes a todos, soy Trax y un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo que nos ha pillado a todos el día de desarrollo de hoy totalmente por sorpresa y es que ya está disponible, si actualizáis vuestro HERSFERON 4, el parche 1.8 y diréis Trax, pero este era el parche gratuito que iba a acompañar al DLC de la RESISTANCE y todo eso, pues resulta que es que Paradox tenía ciertos proyectos secundarios adelantados de tiempo y pues han decidido que el parche de la RESISTANCE sea el 1.9 y ya está disponible el 1.8 que es lo que vamos a ver hoy, que es lo que trae, vale hay cosillas nuevas que ya están disponibles, como digo y otras tantas que están disponibles, que van a ser disponibles en el futuro, que también son anunciadas hoy bueno, que ya sabíamos, pero nos las concretan un poco así que como digo, tenemos ya disponible de forma totalmente gratuita la actualización 1.8 que se llama Fork, que podéis pensar, se llama Tenedor, pero es que creo que es una operación no sé a qué hace referencia realmente, Operation Fork porque todos los nombres de parche del HERSFERON 4 hacen referencia a operaciones y bueno, aparte de que esto es la invasión de Islandia por parte de los aliados, ¿no? aquí en el Reino Unido contra Islandia, bueno, pues ahí lo tenemos pues ya está disponible y diréis, ¿qué trae? pues nos traen aquí las notas del parche pero para que os hagáis una idea, yo os digo las dos cosas principales que trae el parche la primera de ellas es el nuevo launcher, que lo tenéis aquí bueno, que es igual básicamente al que tenemos en Stellaris en Eurocone Series 4 y en Imperator Romain pues exactamente igual que los parches anteriores no hay mucha novedad ni mucha sorpresa nos dicen la misma cantidad de siempre, que este nuevo launcher les permite incorporar nuevas características en el futuro, tenemos la opción de continuar una partida desde el último punto de guardado la idea es que se puedan gestionar mejor los mods los settings del juego se deben entrar al mismo y que podamos ver misiones, hay misiones, noticias de última hora que pueda tener el juego, ¿no? como un diario de desarrollo como algún tipo de oferta que pueda haber, por ejemplo o información sobre mods que hay aquí presente por ejemplo, cambiar de idioma, etc. esto es la gran bomba que trae el parche esto es la gran sorpresa, un poco como pasó en Stellaris que hubo un mini parche para ello y hubo de forma similar en EU4 yo creo que EU4 fue un poco la mejor forma de hacerlo porque EU4 fue el parche de Manchu, como recordáis y el parche de Manchu trajo un montón de contenido gratuito para la región de Asia, algo similar pienso podrían haber hecho con esto aprovechar y meter, yo que sé, el árbol de focos de Portugal que aún no nos lo han enseñado, lo podrían haber metido aquí y la gente ya empezaría a jugar con él y yo que sé, a modo de hacerse idea de lo que va a venir con la próxima expansión porque lo está pensando hoy y digo, o sea, que me parece genial que vengan con la próxima expansión el árbol de focos de Portugal pero haría molado un poco eso que en el momento en que va a ser la expansión vamos a tener un montón de países con los que jugar y me hubiera molado mucho pues eso que lo hubieran sacado antes para poder ir jugando con él y diréis, ¿es todo esto lo que trae el parche 1.8 Fork? pues básicamente, pero hay una pequeña cosa extra, ¿vale? que básicamente es equilibrio a los submarinos dicen que los submarinos de nivel 3 y de nivel 4 están muy rotos especialmente porque las unidades que están diseñadas para apretar submarinos que son los destructores no eran muy buenos contra ellos porque están especialmente chetados así que básicamente los han nerfeado un poquito los submarinos de nivel 3 y los de nivel 4, ¿vale? aquí nos concretan un poco que más trae el launcher independencia de la plataforma que el antiguo era muy limitado libera tiempo para los desarrolladores y puedes continuar la partida directamente en el launcher, ¿vale? tenemos aquí las notas del parche tenemos también la posibilidad de mutear y desmutear jugadores en la sala de la sala multijugador está genial porque típico que tenéis a Chavitarnus siempre escribiéndoos no, no gastes, no gastes pues le muteas y ya gastas y así eso cuando vaya a acabar la sesión lo desmuteas hay correcciones de bugs, hay algunos cambios de interfaz, de arreglos sobre todo pero bueno, como decimos, un parche súper súper pequeño que bueno, su finalidad principal es introducir el nuevo launcher como lo hemos visto en otras ocasiones sobre todo en Stellaris que creo que fue algo pues similar, si no igual, ¿vale? y bueno, termina en el diario desarrollo anunciándonos algo que ya sabíamos es que llega la posibilidad de hacer zoom en los árboles de focos y de poner filtros, ¿vale? bastante interesante las cosas como son sobre todo de cara al árbol de España que el árbol de España sabéis que va a ser gigantesco y bueno, pues así nos podremos mover con más facilidad acercando la pantalla, alejándola como prefiramos y ya no tendremos que ir arrastrando todo el árbol como pasaba previamente aparte se ha introducido, ¿cómo decirlo? filtros y un buscador que está súper guay pues con el buscador podemos poner industria como está pasando en esta imagen y nos saldrán todos los focos relacionados con industria y si no tenemos los filtros que podemos pues poner como veis político, demand power, de estabilidad, de expansión territorial de apoyo a la guerra, habrá bastantes y con eso pues podemos ver un poco destacar o sí destacar aquellos focos pues que nos interesen, ¿no? en función del filtro que seleccione y nada, sin más, esto es todo por el diario desarrollo de hoy lástima que no sea más potente, ¿no? porque ya sabemos que está relativamente cerca al lanzamiento de la expansión en principio se lanza como muy tarde en diciembre de este año así que es una pena un poco que no sepamos más cosas de lo que va a traer la expansión más allá insisto de esto de los focos que lo de los focos del zoom y los filtros y por ahí no está disponible en el parche 1.8 que es el que sale hoy sino que estará disponible en el 1.9 que sigue siendo husky y que llegará en el futuro junto a la expansión de resistance así que poquito más chicos como veis un diario de desarrollo muy muy pequeñito no va a llegar a los 10 minutos este vídeo por tanto no me voy a hacer de oro con él pero igualmente os animo a que le deis me gusta ya que me sigáis en las redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades un poquito más que decir nada más nos vemos en el próximo chao chao